Muy bien, pues ya habéis visto que mirar el contenido de wordpress.com a wordpress.org es muy sencillo y ahora lo que vamos a hacer es realizar las redirecciones, es decir, si ya tenemos muchos años y hemos creado una página web con mucho, mucho contenido, no queremos perder el SEO que hemos conseguido al crear esa web. Así que lo que vamos a hacer es hacer redirecciones y como os he dicho antes, hay que pagar. Es la única manera de hacerlo si hemos hecho el contenido de wordpress.org, en .com, pero antes de eso vamos a hacer unos pequeños ajustes aún en nuestro wordpress.org donde hemos migrado a nuestro sitio. Vamos a ir a escritorio, vamos a ir a ajustes, enlaces permanentes. Aquí, por defecto en wordpress también te deja este tipo de enlace permanente, es decir, tu dominio, el año, el mes, el día y ya la página. Como os he contado en los cursos, es interesante hacerlo solamente con la página de ejemplo. Es más fácil de transmitir, es más fácil, es más vistoso, es más lean, más minimalista, pero no pasa realmente nada por tenerlo así o tenerlo de cualquier manera. Simplemente el SEO es el mismo, la indexación en Google es la misma, no hay ningún problema porque está así o así. Es más o menos como vosotros queráis. ¿Qué es importante en este sentido? Que, por ejemplo, si nos vamos a nuestro wordpress.com, veremos que, por defecto, las, vemos aquí que, que las, que la dirección, perdón, nuestro dominio es el año, el mes y el día y ya, digamos, la página de ejemplo. Así que como queremos hacer las redirecciones y transmitir ese SEO en nuestro, nuestro wordpress nuevo, debemos colocar el mismo tipo de enlace permanente, es decir, con el año, el mes, el día y la página de ejemplo. En este caso, si queremos hacerlo de otra manera, ya deberíamos realizar otros redireccionamientos aparte, que se nos haría un poquito más complicado y se podría mirar en otro tutorial. Pero, para empezar, simplemente fijaros que este es el día y nombre del ajustes comunes en enlaces permanentes. Vamos a guardar cambios. Esto es interesante que lo hagáis antes de hacer la migración. Y, una vez hecho eso, simplemente nos vamos a ir a la página de redirección un sitio de wordpress, os voy a dejar el enlace en la, en el tutorial, porque es un poquito complicado de encontrar, si no, si no tenéis el enlace directo. Simplemente tenéis que elegir el dominio, es decir, vuestro nuevo dominio, que sería este, control C, lo pegamos y le decimos que, pues, pagar. Y aquí ya meteríamos nuestros, nuestros, nuestro, nuestro número de cuenta, nuestra tarjeta, nuestro Paypal, lo que queramos, pagamos y, religiosamente, deberíamos pagar. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo un año, para que dé tiempo a Google indexar. Entre un año y dos suele ser lo recomendable. Hay sitios que dicen de pagar, intentar pagar toda la vida si puedes. Bueno, depende también de lo que hayas indexado. Si has indexado mucho durante muchos años, pues, quizás varios años, pero al menos uno o dos años, sí que sería interesante pagar. Así que, simplemente tienes que pagar y nada más, y ya está. Es muy sencillo, como veis, es muy fácil. Y entonces ya, cuando una persona vaya al enlace antiguo, es decir, aquí, cuando vaya aquí, a curso worldenutris.wordpress.com, 2018, 04, tal, nos llevará directamente aquí, a este, este enlace. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué se hace? Pues, simplemente, para no perder el SEO. Es decir, si ya teníamos un SEO conseguido en alguna página, que había, teníamos muchos enlaces, de gente de otros blogs, nos enlazaba, perderíamos todo ese SEO, podríamos ir a una prueba, a una página vacía, etcétera. Así que, simplemente, es interesante realizar ese tipo de, de ese tipo de reaccionamientos que hay que pagar, y ya está. Es muy sencillo, como veis, es muy fácil. Acordaros primero, antes de hacer la migración, de hacer el reaccionamiento, de ajustes, enlaces permanentes, y configurar los enlaces, con año, mes, día y página. ¿De acuerdo? Habéis visto que es muy, muy fácil hacerlo de esta manera. Si queréis más tutoriales de estos tipos, son sencillitos, son fáciles de hacer. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me lo podéis mandar, podéis mandar un mensaje a sergio.caleroslozano.com o desde el formulario de contacto que encontraréis en whatthenutrics.com barra contactar. Me lo preguntáis, me decís cómo se pueden hacer las cosas y os ayudaré encantado. Espero que este tutorial os haya interesado, os haya parecido interesante. Nos vemos en los cursos, si os interesa, ya sabéis, de nutrics.com barra cursos. Suscribiros porque creo que pueden ser muy interesantes para que podáis crear mejores páginas web dedicadas al mundo de la nutrición, al mundo de la dietética, para nuestros pacientes, para nuestros clientes, para todo el mundo. Espero que os guste, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!